Yisui es una empresa familiar que nace a raíz de que nosotros como familia somos vegetarianos de tiempo y decidimos todo eso que habíamos aprendido a nivel familiar, traspasarlo a la empresa. Para favorecer un poquito la idea fundamental de segundos platos, de facilitar la comida vegetariana a personas como nosotros que habíamos vivido y que teníamos dificultades para obtener una alimentación como nosotros pensábamos. Pero después pasamos a la segunda fase que es, además de ser vegetarianos, hacer algo ecológico. Empezamos con Ainsa, con 10 o 12 referencias, 3 o 4 salchichas y 3 o 4 hamburguesas. Y hemos ido ampliando la gama a 60 o 70 que tenemos ahora, amén de las marcas blancas que estamos realizando otras empresas. Que eso se convierte en ciento y pico referencias actualmente. Recurrimos a Triodos para financiarnos un poco la compra de la nave donde estamos. La cuestión de saber a dónde van a parar los dineros que otros clientes o nosotros mismos manejamos es muy importante. Sabirse de la vorágine de la banca tradicional nos interesó mucho, nos atrajo la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!